Después de casi 10 días de buscar a su hija, Estela dice finalmente sentirse tranquila. La vi en el hospital y muy feliz de verla. Un abrazo. Hemos ocultado su identidad después de que la policía revelara que su hija fue víctima de agresión sexual. La última vez que Estela vio a su hija de 13 años fue el primero de marzo, cerca de los apartamentos Claremont, en Dallas. Teníamos ideas que era una chance que tuviera afuera, pero también creíamos que a lo mejor estaba aquí loco, aquí cerca. Estela dice que su hija huyó de la casa, pero ella tenía acceso a sus plataformas digitales y proveyó información a las autoridades. Ahí lo conoció y acá se empezaron a hacer amigos. De acuerdo a investigadores en Carolina del Norte. Jorge Camacho, de 34 años de edad, sedujo a la menor, secuestrándola cerca de su casa. La adolescente finalmente fue encontrada el viernes, encerrada dentro de este cobertizo verde en la cual vivía Camacho. Me dio tristeza, tristeza donde estaba. Estela espera que otros padres puedan aprender de su situación. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado y tener más reglas cuando es de internet y juegos y así. Al sujeto se le impuso una fianza de más de un millón de dólares y enfrenta cargos incluyendo secuestro, tráfico humano, dos cargos de violación estatutaria a un menor y dos cargos de tener sexo estatutario con un menor. Alicia Barrera, Telemundo 39. Gracias por ver el video.